En el Estadio Municipal de Villa México tuvo lugar nuestro primer encuentro de animación japonesa este 2018, la Anime Comics World, un evento gratuito y abierto para todo el público. Como municipio buscamos generar espacios de recreación y actividades completamente sanas y para toda la familia. Y debido a que esta tendencia de promoción del anime va en aumento, se organizó esta feria que reunió artistas, ilustradores, músicos y grupos de baile, integrando concursos para hacer participar a todo el público. Excelente, porque los da pega a nosotros y aparte se hace más masivo, que más gente la conozca. Sobre todo los papás, hay muchos papás que son muy aprensivos con esto, con el K-pop. Entonces para que ellos vengan, vengan con los niños, vean de qué se trata, tener más confianza con ellos que no están metidos en un mundo malo. Encuentro que es una iniciativa súper buena porque da la oportunidad a muchos expositores, así que siempre se agradece oportunidades así, además que muchas de las ferias, otras. Los costos de los estanzos son muy elevados, entonces los productos ya suben un poco más de precio, cuesta un poco más venderlos, en cambio acá podemos traer muchos productos en oferta. La iniciativa siempre se agradece por el tema de tener la oportunidad de mostrar lo que uno hace, como lo que están viendo, porque no son mucho las instancias en donde uno puede mostrar el trabajo artístico. Entonces eso es súper importante para uno. Bueno, esto igual es súper bueno para los niños, para los jóvenes y bueno para todas las familias en realidad, porque son súper buenas estas actividades, son sanas y como dije para todas las familias. Junta a muchas personas por un mismo gusto, entonces es una comunidad súper entretenida. Lo cual es súper entretenido y creo que siempre es bueno dar espacios a la diversidad, a los distintos gustos de las personas, así que muy buena iniciativa. Hay de todo, hay baile, hay comida, cultura japonesa, están de venta y todo, así que yo lo encuentro una buena instancia para salir a la familia. Una iniciativa que además le dio la oportunidad a jóvenes talentos y emprendedores de nuestra comuna para ofrecer sus productos, colaborando así en esta feria que convocó a personas de todas las edades y en donde se agradece la energía y participación de quienes llegaron caracterizados. Cerrillos apuesta por los emprendedores, la participación y espacios abiertos para la recreación de nuestros habitantes.